Después de miles de vueltas y especulaciones, finalmente se hace oficial en la cuenta, precisamente oficial del FC Barcelona en Facebook Anuncian que el Kun Agüero ya es parte del FC Barcelona, aparte lo muestran con la playera y todo, aquí con una pequeña animación No han mostrado mucho más, pero bueno, con esto ya confirmamos que el Kun Agüero por fin elige al FC Barcelona Y tenemos que decir que es una gestión brillante de Laporta, como ya lo había dicho en otro video La verdad es que Joan Laporta está sabiendo hacer lo mismo que hizo hace algunos años Por ejemplo, ¿qué le pusieron aquí al Kun en la entrepierna? Ah mira, o sea, te ponen un botón en los huevos del Kun para que puedas comprar de manera oficial la playera No lo pudieron haber puesto, no sé, aquí donde está la palomita de Nike, no lo pudieron haber puesto un costado No, 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 te lo ponen directamente en las bolas del Kun Agüero, claro que sí Claro que sí, mira, este es marketing de otro nivel, este es marketing de otro mundo Tremendo, y el baloncito, ¿no te dicen dónde comprarlo? Tremendo, hasta el baloncito te podían haber vendido Pero ese no te dicen dónde Y aquí está la camiseta para la temporada con el estampado de la UEFA Champions League Bueno, como decía Joan Laporta, lo ha hecho muy bien en esta gestión La verdad es que va a tratar de fichar a coste cero Esto me recuerda mucho el caso de Thierry Henry Ya saben, un delantero que parecía que ya no tenía nada más que hacer en la Premier Pero que perfectamente lo puedes repescar y que te puede servir pues como un 9 con experiencia Que tenga buena actitud, un fichaje para el presente Que muchas veces se ficha para el futuro, el futuro, el futuro Y por estar pensando siempre en el futuro, nunca construyes el ahora Y como dijo bien Joan Laporta, pues con él no hay temporadas de transición Así que me parece una idea extraordinaria el hecho de que se traiga un delantero con esta experiencia Aparte el nivel que ha presentado el Kun Agüero ha sido muy bueno en todas las temporadas Que ha estado con el Manchester City Y ahora que se ha recuperado de su lesión, que esperemos que no recaiga Que sería quizás el único pero El traer a un jugador que últimamente se estaba lesionando mucho Fuera de eso me parece que le puede aportar mucha experiencia Mucho liderazgo al FC Barcelona Que buena falta le hace en este momento Y por sobre todo puede aportar quizás esa garra que tenía antes con Luis Suárez el Barcelona Ya saben, antes de que lo regalaran al Atlético de Madrid Esperemos que esta vez no vayan a regalar al jugador al Atlético de Madrid Además de que su fichaje y los poquitos millones que pagaron por él Bueno, en su salario básicamente porque llega gratis, llega a coste cero Se van a recuperar perfectamente con la venta de camisetas y con la venta de los huevos del Kun Agüero Así que es un movimiento brillante por parte de Joan Laporta Solo por no decir que su amistad con Messi va a fortalecer el vestuario Y por lo tanto les va a dar un ápice extra de energía Y claramente como es amigo de Messi Pues Messi va a tratar de buscarle todo el tiempo para darle la pelota Lo que ya de por sí nos da un automatismo de gratis para cualquier alineación Lo único malo y triste quizás de toda esta noticia es que el Kun Agüero Como algunos ya le empiezan a decir Que el Kun Agüero ya no va a poder hacer streams Se lo comunicaron desde Barcelona prácticamente desde que llegó Por eso es que hace unos días el Kun Agüero anunció en sus redes sociales Que se retiraba de hacer streams Que ya no iba a estar en directo Parece ser que de por sí todos los jugadores del FC Barcelona Tienen en sus contratos prohibido el hecho de estar haciendo streams Pero bueno, pa, ya te volveremos a ver dentro de unos años Cuando te retires como toda una leyenda que eres Pero por ahora pues vas a tener que ser un poquito más profesional Y durante tres años entregarnos todo lo mejor de ti Kun Agüero Por cierto, increíble que durante diez años que estuvo jugando en Inglaterra Jamás aprendió a hablar inglés Bueno, hablaba inglés pero hablaba inglés como si estuviera hablando español Entonces era una cosa muy extraña De tal manera que los que hablamos español no le entendíamos Y los que hablan inglés tampoco le entendían Pero bueno, esa vez estás en una ciudad donde todos hablan español Quizás no se vaya a poner a hablar catalán El Kun Agüero definitivamente Pero sí por lo menos le contagiará el acento argentino a algunas personas Y seguro que será muy lindo ver a los hijos del Kun Agüero Y a los hijos de Messi jugar juntos Eso es todo por ahora Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!